Música 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 Que el tiempo nos dejan solitos y muy lejos de la juventud Pero hoy en la plaza del barrio te miro y allí sigues tú Que tu pelo blanco renumbra en el amor de Jesús Venidia con Dios, ahora que estamos solitos mirando a estas puertas de sol Aprieta los manos en miedo y que siéntate bien Tú y yo sabemos verdad, y antes que llegue el final Tenemos amor pendiente Gracias